La tregua comercial de 90 días alcanzada entre Donald Trump y Xi Jinping impulsa al IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, repunta un 1,13% al cierre de la sesión de este lunes hasta los 9.179 puntos. El resto de plazas europeas también han terminado la sesión por encima del 1%. Dentro del IBEX 35, ArcelorMittal ha sido la compañía más alcista con un repunte del 4,3%, algo que no es extrañar ya que fue uno de los valores más castigados durante los meses de guerra comercial entre Estados Unidos y China y es lógico que suba con fuerza. Además, Siemens Gamesa ha repuntado un 3,5% después de adjudicarse un proyecto de 500 megavatios en Bélgica. Por otro lado, Cieto Motif también es una de las compañías más beneficiadas de esta sesión con un repunte de más del 3% ya que Estados Unidos es uno de sus mercados principales. Dentro del mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza por encima de los 60 dólares a la espera de la reunión de la OPEP que se celebra este próximo jueves y en la que se espera una reducción de la producción impulsada por Arabia Saudí. Por último, en el mercado de divisas, el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsabanía.com.